Buenos días chiquets, ¿qué tal estáis? Bueno, como no lo digo nunca, lo voy a decir en estos vídeos Bienvenido un día más a mi canal Y bueno, hoy os traigo el vídeo que os he prometido el otro día Que es el de preguntas y respuestas Me animo a hacerlo porque ya os conté que estoy súper liada esta semana Que no me da tiempo de hacer vlogs Y tampoco hay nada que grabar de verdad Porque solo hay paredes que se caen Pintura en la pared, pintura en el suelo Limpiar y, como se dice, empapelar la casa Así que de verdad que no es nada interesante para grabaros Además esta semana está lloviendo todos los días Así que no vamos a poder estar con los niños en el patio Y vamos a estar en casa y no hay ni siquiera casi luz En fin, no sé qué vídeo voy a hacer después de este vídeo Así que acepto ideas, por favor Bueno, pues eso, que ya no sé qué vídeos más hacer esta semana Para tenerlos ocupados Y nada, que acepto ideas de vídeos así cortitos Que podría hacer y editar rápido, ¿vale? Nada, voy a empezar ya con las preguntas Ha habido mucha gente que ha propuesto la misma pregunta No tenía pensado en decir vuestros nombres, ¿vale? Y vuestras preguntas que, bueno El nombre de cada uno Pero al final sí que lo voy a hacer Porque sé que os hace mucha ilusión oíros vuestro nombre Y lo voy a decir Yo sé que hay mucha gente que ha puesto la misma pregunta Y seguramente me voy a... Se me va a escapar algún nombre Así que si pasa eso lo siento mucho Y si pasa eso por favor decídmelo Y os prometo que en el próximo vídeo os saludo Y nada, comenzamos porque tengo súper mucha prisa Bueno, la primera es María José Y Patricia Apellidos Porque pusieron la misma pregunta Entonces os voy a decir los nombres de las dos Y es ¿Cómo os conocisteis tú y Leo? Bueno, vamos a ver La historia es súper larga Pero os la voy a abreviar así un poquito Cuando llegué aquí a España Conocí a una amiga en el parque Porque saliendo con Bubu al parque Pues conocí chicas que también salían con los perros Y conocí a una chica rumana que se llama Diana Que es de mi país Y ella al cabo de casi un año creo De cuando nos conocimos Empezó a trabajar en una peluquería Y era en la peluquería donde trabajaba Leo también En ese tiempo yo era morena de pelo Siempre he tenido el pelo negro Y pues me había cansado de ese color Y dije bueno, quiero que me quiten el color del pelo Llegar a mi pelo natural Que es este Y bueno Un lío En fin, total es que ella me propuso Que me venga a su peluquería Porque Porque los estilistas de ahí son súper buenos Trabajadores de la peluquería donde trabajaban Eran gays, ¿vale? Y siempre se dicen que los gays son los mejores maquiadores Mejores estilistas Y bueno, así En fin Que sepáis que no tengo nada en contra con los gays De hecho mi mejor amigo es gay De toda la vida desde que nací, vamos Y me lo paso súper bombajo en él El caso es que No sé si ella me dijo que todos eran gays O se le olvidó decir que alguno no Yo me he ido con la idea de que todos son gays Y bueno, llegué ese día a la peluquería No había nadie en la peluquería Porque se habían ido todos a comer Era solo yo con Diana Y el primero que llegó fue Leo Entonces Leo fue el que se puso con mi pelo ¡Qué momentos! Bueno, el caso es que Leo me pareció súper guapo De hecho yo creo Lo estaba pensando el otro día Yo creo que puedo decir que ha sido amor a primera vista Porque Igual que a mí me ha parecido Leo guapo A él también le parecí guapa ese día En fin Y después de unas horas Porque creo que pasé como cuatro horas en la peluquería Porque hasta que me pusieron decolorante Me lavaron cuatro mil veces Desenredarme porque tengo un pelo asqueroso Y tal Pues nada, creo que se pasaron conmigo unos cuatro horas Y nada, la estaba mirando así Con un... Con una pena en el corazón Porque En uno de estos momentos Que estaba Leo Buscando tintes y eso Para ponerme en la cabeza Me doy la vuelta Y le digo a mi amiga ¡Ay tía! ¡Qué pena que es marica! Porque es tan guapo Y es cuando mi amiga dijo ¿Qué? Pero si Leo no es marina ¡Wua! Y es cuando se me encendió una bombilla Y dije ¡Wua! Total Ya que mi amiga me oyó Y mi amiga súper cachonda Vamos Y ya que me he oído Que me gusta Leo Había otro chico ahí Que más cachondo que todo el mundo Que sí que es gay Y... No sé, como que hicieron una especie de... No sé, ¿os acordáis? Cuando somos... Cuando éramos pequeños Y... Nos escondíamos ahí detrás de la pared ¡Wua! ¿Te gusta este hoy? ¿Te gusta el otro? A ver Y ahora nos vamos y le decimos al otro ¡Wua! ¿A ti te gusta? ¿A ti no te gusta? Y no sé qué Bueno, cosas así Que no sé ni cómo explicarlas Pero de verdad que me sentí un poco ridículo Y un poco tonta Y me da un montón de vergüenza Y bueno, así empezó todo Pero os digo que la historia es súper larga Y... No sé si habéis entendido algo de la historia Voy a pasar a la siguiente pregunta Que si no, me voy a enrollar mucho ¿Tienes estudios? Sí, tengo estudios No sé cómo se llaman aquí Porque he oído que son como Eso 3, eso 1, eso 5, eso... No sé cómo se llaman aquí los estudios Para que me entendéis He terminado los estudios hasta el bachiller Cogí el bachiller con 9 91 O algo así de nota Y luego me fui a estudiar La universidad de Financia y bancos Que era... No sé cómo explicarlo Era un intensivo de esto Que lo hacías en 3 años ¿Vale? En vez de 5 Se hacían 3 la universidad Y nada más Luego terminé la universidad Pero no di el examen de la licencia Así que no tengo la licencia de la universidad Bueno ¿En qué trabajas? Pues ahora mismo no trabajo en nada Y si me preguntas en qué trabajaba antes Pues era esteticista Camarera Secretaria De todo Lo último fue esteticista Porque ponía uñas De acril Y de... ¿Cómo se llama? Y de gel ¿Qué comida te gusta más? Pues mira Primero no me gusta comer Y si tuviera que elegir una comida Elegiría la cochinita pibil mexicana Es lo que más me gusta Desde que he llegado aquí Vamos, la he despierto aquí Es lo que más me gusta O si no La shaorma Pero la shaorma Al estilo rumano Al estilo rumano A mi estilo Porque Lo hago diferente En fin ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Pues... Ufff Ufff En un pasado quería tener muchos hijos Ya que estaba siguiendo Albert de Lis Que muchos de vosotros la conocéis Y me gusta mucho este rollo De tener familia numerosa Me parece precioso Pero ya que tengo uno Y he visto lo difícil que es Tanto físicamente Económicamente Mentalmente Y... Bla, 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 bla Pues... Voy a querer tener mínimo dos ¿Vale? O sea... El segundo lo voy a tener sí o sí Entonces... De allí Ya veremos Si va a venir un tercero En un futuro Muy lejanos O no Cintia Vásquez Pregunta ¿Cuándo te enteraste Que estabas embarazada de Marco? ¿Qué pensaste? Bueno, primero Cuando me enteré De que estoy embarazada de Marco No fue por sorpresa Porque yo lo estaba buscando Ya de unos cuatro meses Creo Y... Lo que pensé Era la mujer más feliz Del mundo mundial Porque yo siempre digo Que... Yo creo que Nací para ser madre Porque... No hay nada más en el mundo Que he deseado Como tener un hijo Y ahora que lo tengo De verdad A veces Flipo en colores A veces Me quedo tonta mirándole A veces Pienso que no es mío No sé No me lo creo Que es mío Que... No sé No sé Es que estoy loca ¿Tu relación con Leo Es buena? ¿Mi relación con Leo Es buenísima? Yo creo que sí Bueno, tenemos una relación Normal ¿Vale? Como tiene El mundo normal Tenemos discusiones Tenemos peleas Tenemos... Bueno, días que no nos hablamos No, porque nosotros Si nos enfadamos Duramos como mucho Media hora Pero vamos Que tenemos las cosas De la gente De todo el mundo Al igual que Yo siempre digo Las relaciones Al principio Son rosa De color rosa Luego ya sale la... ¿Sabes? Porque es cuando De verdad te conoces Es cuando Convives con la persona Y ahí es cuando Ves si puedes Seguir viviendo Con esa persona O no Y bueno Mi relación con Leo Es muy buena Yo creo Nos queremos muchísimo Y tenemos mucha complicidad Además Nos viene muy bien Porque yo tengo Bastante mala leche Soy una persona impulsiva Soy Aries Y soy también Fuerte de carácter Soy un poquito así Más machorra Y soy un poco mandona Supongo Sí Pero tengo a mi Leo Que es muy relajado Es calmo Te tranquiliza enseguida No sé No sé Tiene una cosa Que Es como que Apaga el fuego ¿Sabes? Pues eso Vale Uy Se me está calentando La cámara Diamant Blue Y Laura Ferrero Ponen la misma pregunta Te gustaría tener un Uy Te gustaría tener más hijos Y si Me gustaría tener más hijos Lo dije antes Me gustaría Por lo menos Dos Me gustaría un tercero A ver El caso es que Si voy a tener otro bebé Y si es niño Yo creo que sí Que me voy a quedar Con las ganas De tener una niña Y creo que me voy a animar Por el tercero Pero eso en un futuro Muy lejano Y si las cosas Están bien Económicamente Y emocionalmente Y eso Pero si Si voy a tener una niña El siguiente bebé Lo mismo Voy a parar Ahí A ver De Leo Chao Llevas muchos años En España Pues llevo siete años En España La verdad Para no olvidarme Cuántos años llevo Me acuerdo De tal manera Cuando llegué aquí Bubu tenía un año Entonces Bubu tiene un año Yo tengo siete años De España Y seis años con Leo Entonces Ocho, siete, seis Pero no olvidarme Vamos a ver Vamos a ver Lo hiciste con padres Y hermanos O poco a poco Esta pregunta Cuando la leí Hasta que es que Hasta que contesté Diana Me hizo una gracia Digo Lo hiciste con padres Y hermanos Es que mi idioma Se entiende otra cosa Y dijo Que pregunta Marrada Pero bueno Ya pregunté a Leo Y me aclaro Mi mente pervertida Leo me dice eso Tienes una mente Y ves que Bueno Y no Me vine sola Bueno En otra pregunta Sí Hay otra pregunta Que Tendría que tener Esta respuesta La continuación De esta respuesta Así que Lo voy a dejar Para otra pregunta Y no Me vine sola No me vine con Padres y hermanos De hecho Mis padres No vienen aquí Siguen viviendo En Romania Me vine sola Con Bubica Vais a vivir En el campo Lejos De casas O en urbanización Pues vamos a vivir En una urbanización De chalets Es muy bonita La urbanización El chalet Es muy bonito Ya habéis visto El jardín Es súper súper bonito Y bueno La casa es enorme Elena Que esa chica Es paisana mía Que es rumana Y me dice ¿Cómo aprendió Leo rumano? Pues Leo aprendió rumano De hecho Empezó a decir palabras Porque me escuchaba Hablando con Bubu ¿Vale? Porque yo a Bubu Le hablo en rumano Yo no sé Si la perra La verdad A veces le hablo en español No sé si me entiende ¿Cómo le parece a Leo? ¿Qué le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece a Leo Nuestro país? Bueno A Leo le gusta Rumanía De hecho Lleva viniendo Todos los años A Rumanía Ya se acostumbró Es verdad Que le empieza A aburrir un poquito El hecho de que Nos quedamos La mayoría de las veces Allí En la ciudad De mis padres Que es pequeña Pero es una ciudad Turística Con playa Con comercio Que es súper bonita Pero Sí Aburre Todos los años Es que últimamente Nuestras vacaciones Son solo a Rumanía Entonces yo creo Que le apetece ya Ir a otros sitios Y a mí también ¿Piensas volver a Rumanía? No No pienso volver a Rumanía La verdad Que no me veo viviendo Otra vez ahí Bueno Voy a volver a Rumanía Solo Si Es una situación De urgencia Implicando a mis padres Si no 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 me pienso Vamos Aunque me separaría De Leo Aunque pasara cualquier cosa No me volvería A Rumanía O sea Ya Me siento aquí Como si fuese mi casa Y Rumanía La verdad Cuando voy Me siento bastante rara ¿Hay peleas entre tú y Leo Por el niño? Claro que sí Bueno Ahora mismo No Pero Al principio Sí que teníamos peleas Por el niño No sé Cuando tenía Un mes Dos Tres Porque yo era Estamos muy estresada Me ponía muy de mala leche Y me provocaba Violencia A veces No sabía controlar Mi Mada leche Estaba muy cansada No dormía por la noche No dormía por el día El niño lloraba todo el rato Entonces Cuando Leo llegaba De trabajar Os doy un ejemplo Pues por ejemplo Se ponía a hacer otras cosas Que No era estar con el niño Y entonces me cabreaba Sí a veces A veces me ponía de mala leche Y le echaban cara De que no está con el niño De que yo estoy cansada De estar todo el día Con el niño Y con los llantos del niño Y que Yo me pensaba Pues que ahora te toca a ti Pero el pobre Venía mareado de trabajar Y de estar de pie Y bueno Así Eso Traía discusiones Luego no sé A veces A veces peleábamos por la noche Cuando el niño se despertaba A las 2-3 de la mañana Y yo no conseguía Volver a dormirle Y después de una hora De intentar dormirle Pues ya me estaba cabreando Y me ponía a llorar Yo tenía un problema Siempre que no me salían las cosas Me pongo a llorar Entonces Leo se despertaba Y empezaba Pero que te pasa Y ves Pero que así no se resumen las cosas Pero es que Y ahí yo saltaba Pero tú te dejaba en paz Tú vete a dormir Tú no sé qué Tú no sé qué Y sí Discutíamos por el niño Diana Ortiz ¿Has pensado ir de vacaciones A otro país? Si me pongo a la cámara Bueno Voy a repetirlo Diana Ortiz ¿Has pensado ir de vacaciones A otro país? ¿Qué país te gustaría conocer? Sí, claro que he pensado Irme de vacaciones A otro país De hecho lo estoy deseando Porque ya lo dije antes Estamos un poco cansados De ir a Rumanía Solo a Rumanía O sea Claro que voy a ir a Rumanía Todos los años Pero también me gustaría ir A otras vacaciones Y no necesariamente Fuera del país Pero tener otras vacaciones Aún así Claro que me gustaría Visitar otros países también Por ejemplo Francia No lo conozco He viajado Bastante Cuando era solita Cuando estaba soltera Conozco bastantes países Pero por ejemplo Francia No lo conozco Francia y Turquía Creo que me gustaría De momento Sí Oli Romero ¿Os vinisteis Dana Y tú por trabajo O por amor? Pues Dana Se vino por amor Y yo me vine Por desamor En realidad Ay No sé dónde está La otra pregunta Que pensaba Que voy a dar Otra respuesta De la pregunta anterior ¿Habéis entendido algo? No me he entendido Ni yo Bueno Mira Lo voy a ampliar En esta pregunta ¿Vale? La respuesta Que lo mismo Es la anterior también Os vinisteis Dana Y tú por trabajo O por amor Pues Dana se vino por amor Porque conoció a Javi En unas vacaciones Que tuvieron en Italia De hecho Es super graciosa También Como se conocieron Dana y Javi Bueno Os lo voy a decir Super corto Era El último día De vacaciones De mi hermana Y el primero de Javi Se conocieron en un pub Y bueno Pues intercambiaron Números de teléfonos Y direcciones De correos Y esas cosas Y yo Dije que Yo me he vendido Por desamor Pues sí Porque yo Había acabado Una relación En Rumanía Una relación De tres años Que era un poco Complicada No quiero entrar En detalles El caso es que yo Tanto yo Como él Como No sé Era Era un amor Un poquito tóxico Entonces No estábamos Bien juntos Pero tampoco Estábamos bien Separados Entonces Pensé Yo Y mi madre También Que sería mejor Irme de vacaciones Una semana A visitar A mi hermana Para estar segura De que no voy a Hacer la tontería De volver Con la pareja O algo así Creo que fue No fue un momento Muy bonito Pero medio de vacaciones A ver a mi hermana Con Bubu ¿Dónde voy yo Sin Bubu? Y nada Iba a estar Una semana Lo que pasa Que No sé Yo creo que A mi hermana Le ha molado Tenerme En su casa A mi cuñado También le ha molado De que Su chica Tenga a alguien Porque mi hermana Se sentía bastante sola Aquí al principio No lo llevaba muy bien Y No sé Me hice amiga Muy rápido De los amigos De mi cuñado Y No sé Me acogieron Todos súper bien La verdad Ha habido Un amigo en especial El mejor amigo De Javi Que la verdad Que ese chico Lo voy a decir siempre Es la mejor persona Que he conocido Jamás Me ha ayudado En todo Me ha apoyado En todo Bueno En fin Y nada Pues me vine Por desamor Y me quedé Porque me hicieron Quedarme O sea Me medio obligaron Quedarme ¿Vais a apuntar a Marco En una guardería? Sí Vamos a apuntar a Marco En una guardería Lo teníamos pensado En apuntar este otoño Pero creo que es un poquito Temprano Y creo que nos vamos a esperar Un añito más Así que el año siguiente Uy ¿Qué le ha pasado a mi chico? ¿Qué le ha pasado a Yubi? Pues que Estaba comiendo comida de bubu Oh Ah que me has regañado Ahora termino Bueno Se me calentó la cámara otra vez Chicos Me voy a dar prisa Porque me quedan Tres preguntas Creo Bueno pues eso Que sí que vamos a apuntar A Marco A una guardería Pero yo creo que va a ser El año que viene Porque me parece Que es demasiado chiquitito Roxana Cantero ¿Cuándo vais a buscar Un hermanito O una hermanita para Marco? ¿Será pronto? Pues lo dicho Que A ver En realidad Me gustaría Me gustaría ponerme ya Pero Uy No soporto eso Iubescu ¿Por qué le haces llorar? Jordi ¿Qué? ¿Por qué llor? Ay, Marco ¿Eh? Cuidado 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 Madre ¿Qué? No se me meto A comer este bebé ¿Eh? Estos momentos Cuando te dan ganas De matar a tu marido Bueno ¿Cuándo vais a buscar Un hermanito O un hermanito Para Marco? Pues Ojalá pudiera Ya Pero de momento Ya veis que estamos Super liados Ahora mismo Con la mudanza Con la reforma No sabemos Que tal estaremos En esa casa No sabemos Si nos va a gustar Estar en esa casa Si vamos a llegar A ahorrar algo Estamos viviendo Con un solo suelto Y es bastante difícil Y no Económicamente Ahora mismo No nos permitimos Tener otro bebé Así que Yo creo que este año No Carla Luciana Vicente ¿Dónde se mudan? ¿Es un pueblo? ¿Crees que te acostumbrarás? Sí Aquí creo que se dice Que es un pueblo Pero es una urbanización Lo que entiendo yo De casas Y Nada Es súper bonita Y súper grande Y la verdad Que No No creo que me voy a acostumbrar Aunque No es una casa Extraña La conozco No creo que me voy a acostumbrar Porque Es la casa de mi suegro Entonces Cuando no puedes poner tus cosas Por ejemplo Si me voy a llevar la cama de marco La cuna de marco Bueno Me voy a llevar todo Pero por ejemplo Mi suegro Pues tiene su mueble en el salón Que No se lo puedo quitar Porque no Hay cosas que se pueden quitar Y cosas que no ¿Vale? Entonces Como no puedo No voy a poder poner mi mueble Pues que es más bonita No puedo poner No sé Mis cosas en el baño No puedo tirar los muebles de la pared De algunas habitaciones Y cosas así Pues Como no te la puedes arreglar Tal y como te gusta a ti A tu gusto Pues Yo creo que no Que no me voy a acostumbrar en esa casa Espero de verdad No deprimirme Porque ese es mi miedo La verdad Porque si vamos ahí Yo Por lo menos Es hacer un sacrificio Para poder ahorrar ¿Vale? Entonces Hombre Estoy muy contenta Y muy feliz De que me han dado esta oportunidad Y de que mi suegro Pues nos deja estar ahí Pero no No la siento en mi casa Entonces no creo que me voy a acostumbrar Y Espero que no sea para largo Y Es que ahora mismo Que estamos en reforma Y veo que las cosas No están saliendo Como yo quería Y me estoy decepcionando Un poquito Pero bueno Ya cuando estaré lista Ya os la voy a enseñar Y también Pues Lo que se ha podido hacer Y lo que no se ha podido hacer Y la última pregunta Carolina Urrutia ¿Desde cuándo estás en España Y por qué te fuiste? Vale Esa era la pregunta Que no encontraba Yo sabía yo que era otra pregunta igual Pues Estoy de siete años en España Tengo seis años con Leo Y Tiene ocho Y Me fui Pues eso Por desamor Me fui para olvidar Me fui para poder dejar atrás Algunas cosas Que no eran Normales No eran sanas ¿Vale? Yo en realidad Pienso que es el destino Que me ha llevado aquí Porque Si no hubiera venido de vacaciones aquí Bueno Si no hubiera tenido el desamor No hubiera tenido de vacaciones No hubiera conocido a Leo Lo voy a editar esta noche Cuando llegue a casa Así que lo vais a tener para Hoy es domingo El lunes Lo vais a tener para lunes ¿Vale? Ya no sé qué grabar el lunes Bueno No os olvidéis Dadme ideas por favor De algo así Súper fácil De grabar Y de editar Nada Otra vez Muchas gracias chicas Os mando Un besazo Súper grande Y un abrazo Lleno, lleno, lleno De achuchones Cuidaros mucho Espero que tengáis Buen fin de Bueno Ya para cuando Lo voy a hacer Y yo le lleno a papá Todo bien Espero que hayáis Sinto muy bonito Y nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias!